Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Día domingo, 12 de septiembre, estoy todo así barbón, con un buzo, estoy a punto de salir a caminar, voy a salir a caminar, voy a hacer un poco ejercicio, pero quería hacer un video antes de salir, porque por fin nos encontramos con una buena noticia que son tan poco frecuentes en nuestro querido país. ¿Cuál es la noticia buena que me parece que puede sentar un precedente, un precedente muy importante? Es que el grupo de empresas Carosi, una industria grande, nacional, muy grande, de una tradición de muchos años, yo era pequeñito y existían los fideos Carosi, y Tacos, Tacarosi, hay varias compañías que son del mismo grupo, acaban de anunciar el día de ayer, el día sábado, que ellos le están quitando el patrocinio, o sea, la publicidad, a los canales de televisión, la red, y a Chilevisión, por dar un documental acerca de la historia de Chile con el pronunciamiento militar, que fue dirigida por un chileno, pero fue absolutamente tergiversada la historia en este documental, obviamente que estos canales de televisión tienen un sesgo, que todo el mundo lo sabe, notoriamente de izquierda, y Carosi ha decidido, por esta razón, por la razón de que estos canales le están mintiendo al país, están tergiversando la historia, ha decidido retirar sus auspicios, su publicidad, en la red de televisión y Chilevisión. Quiero felicitar a las empresas Carosi, porque esto es un acto de una tremenda valentía, no todas las personas, porque detrás de Carosi hay personas, ¿verdad?, que son sus ejecutivos, primero sus accionistas, segundo su directorio y tercero su ejecutivo, que son los que sean valientes, creo que en este caso han demostrado valentía, han demostrado que ellos no están dispuestos a aceptar que se tergiverse tan brutalmente la historia de nuestro país, y por lo tanto yo les rindo pleitesía, los felicito, creo que esta es una forma ya de empezar a golpear la mesa y empezar a decir, basta con los abusos, basta de las mentiras, basta de contar la historia tergiversada, contar la historia desde un solo helado, desde un solo prisma. Les pido a todos nuestros amigos, a todos mis seguidores y a todos los amigos que puedan ver este video, que por favor apoyen a empresas Carosi, como, primero, defendiéndola en las redes sociales, porque a Carosi, ustedes saben, se les viene un ataque fulminante de sectores de izquierda, eso ténganlo por seguro, van a tratar de hablar mal de Carosi, desprestigiar a Carosi, amenazar a sus ejecutivos de muerte, amenazarlos con incendiar las empresas, incendiar sus sucursales, o sea, se viene un ataque feroz a las empresas Carosi, y que van a querer boicotear a las empresas y los productos de estas empresas. Amigos, por favor, en redes sociales, démosles todo el apoyo a las empresas Carosi, está Carosi, está Costa, están otras empresas que en este momento no recuerdo, por favor, apóyenlas, hablen bien de estas empresas en las redes sociales, consuman sus productos, si antes consumían cualquier producto, ya sea masa, pasta, jugo, gelatina, etcétera, de otras compañías, apoyen a Carosi. Creo que merece la pena apoyar a una empresa cuyos ejecutivos, cuyo accionista y cuyo directorio está avalando la verdad histórica de Chile y no las mentiras que nos está queriendo contar un sector de nuestro país. Bueno, les hablan de Jadel, de mayoría silenciada, suscríbanse a nuestro canal, denle like a este video, compartanlo, y nos vemos hoy día en la noche, hoy día domingo 12 de septiembre, 20 horas, tenemos un tremendo foro. Vamos a explicar qué es lo que es el Acuerdo Comercial Transpacífico, el TPP-11, que lo tienen frenado en el Congreso hace más de un año. Muchas gracias, que estén bien, chao.